Gabriel Pérez Corona, como siempre, un gusto tenerte aquí. Señor licenciado. Biosalud es la sección del doctor. Estamos felices, ¿no? Pues creo que sí. Va terminando el año bien. Estamos felices. Vamos capoteando el temporal. Sí, sí, sí. Aunque hablar de dietas no nos pone tan felices. Pero bueno, no solo vas a hablar de dietas, vas a hablar del problema de salud más grave presente y futuro de México, quizás. Yo lo presenté más amable, señor. No es así. Pero fíjese que sí. Estamos en este… estamos en un tiempo muy especial porque antes de 1950 en nuestro país la diabetes era una experiencia de oído, de que le pasó a alguien, pero que no se tenía la conciencia porque no estaba presente en esta pandemia en nuestra República Mexicana. Bueno, ¿y ya se tenía la información, el diagnóstico de que la alimentación va muy ligada a ella o se parecía que era un mal que le caía a alguien así como…? Aquí, aquí el que partió las aguas realmente en la academia, pero también en la gestión, y te lo digo con todo el honor del mundo, fue nuestro maestro don Salvador Subirán Anchondo. Él, quien fue fundador del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, que se le colocó su nombre posteriormente, ahora Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición. Él comenzó a creer en que la nutrición era parte de la ganancia o la pérdida del humano, que todo comenzaba y finalmente terminaba por este proceso de nutrición. Allí entonces es donde él desdobla… O sea, enfermedades, vida sana, salud mental, etcétera, todo parte de la nutrición. Así es, todo parte de la nutrición porque él tenía el tema de que… Bueno, la propia evolución, pues la teoría es que al ingerir proteínas animales nos llevó a evolucionar como primates. Claro, fue un médico que se adelantó años, años al pensamiento médico en el mundo y en el planeta y creó entonces el Instituto Nacional de la Nutrición, que en ese tiempo era hospital nada más. Con sus estudios que hizo en Estados Unidos, él ya veía venir la diabetes como un problema mundial. Todavía no se tenía el aspecto genético, que un poco como raza los americanos tenemos ahí un gem que nos predispone. Así es, ni con mucho. Esto era dado y motivado nada más por la vía clínica, por esa medicina hasta cierto punto francesa de seguimiento. Te quiero decir que la diabetes se percibía en los exámenes generales de orina, con el aumento del dulzor, los probaban. Te puedo decir que este aroma de manzanas podridas que despide el paciente diabético en el insuficiente renal, bueno, esa era la percepción del médico, aquel médico sensorial totalmente, aquel médico clínico. Y hasta después, bueno, vienen pruebas múltiples que hoy conocemos. Y tan agudo como que, bueno, ahora se sabe, Padre Santo y Ave María, de todo lo que pasa entre la glucosa, la insulina y el páncreas. Ahora, estamos hablando que esta pandemia le pegó, pero por completo, a la economía. ¿Cuántos, qué porcentaje de la población es diabético? Mira, ahorita en México se dice que son el 10% que está auditado. 10 a 12 millones de personas. Entonces, esto es... Diabéticos, diagnósticos. Diabéticos, diagnósticos. No prediabéticos. No prediabéticos. Nosotros aún, y yo te puedo decir que todas las autoridades... Es alto para una incidencia. Claro, es altísimo. Patógena. Imagínate nada más. Te puedo decir que uno de los efectos secundarios de la diabetes a largo plazo, que es la insuficiencia renal, en este 2025 está calculado anual 50 mil millones de pesos. En esto que se llama soporte de vida, llámesele diálisis, ya sea líquida a través del abdomen, o por sangre, que se llama hemodiálisis, entonces, o los que están en espera de un trasplante. Tanto como eso es el problema de la diabetes. Y, bueno, se te va a que hemos transcurrido conductas, y apropiándonoslas, de la comida norteamericana. Mayor grasa. La comida chatarra, en la que somos campeones, ¿no? Claro, los edulcorantes líquidos, y toda esta serie de azúcares refinados, que nosotros no podemos desdoblar tan fácilmente. Nos llegaron las computadoras, a los niños les llegaron los juegos, la falta de movilidad. Entonces, de ahí se hizo un cóctel, en donde te da no pérdida de calorías, aumento de grasas, aumento de azúcares, y cero ejercicio. Entonces, esta pasividad de la población no hizo más de que se nos prolongó también, por múltiples circunstancias, la vida, hasta los ochenta y tantos años. Y aquí es donde prende una enfermedad de obesidad, de enlentecimiento y de bajo consumo. Y eso se llama hoy diabetes. Entonces, estas comidas en grasa, ricas en animales y demás, ricas y altas en proteínas animales, que aparte contaminados o manipulados con clembuteroles, con progesteronas, las leches, y que estas empresas son miles y millones de dólares las que circundan a través de ellas, bueno, pues entonces le da a la población una soltura. La gran paradoja es que lo que nos está enfermando es nuestro alimento, nuestra forma de vida. Así es. No son virus, no son agentes patógenos externos, somos nosotros mismos que podemos tomar la decisión de cambiar nuestros hábitos. Así es, porque entonces la empresa aquí fundamentalmente es la disciplina, el conocimiento, la educación y la restricción. El humano entonces tiene el centro de comer, el centro de deseo, para que no deje de alimentarse y perdure la especie, muy reunido, en un lugar en el cerebro donde se te antojan los alimentos y se te vuelve un placer. Ahí entonces es por eso que el ser humano prefiere las sustancias apetitosas, dulzonas. Un japonés prefiere el pescado crudo, ¿no? Bueno, por ejemplo, los japoneses, los japoneses. Por ejemplo, ellos, los peruanos igual, ellos pescado crudo, nuestras costas del Pacífico. Luego les da una enfermedad ahí por el pescado crudo. Cáncer gástrico, por ejemplo. No, pero también un bicho que se transmite y que no se alcanza a morir con el limón, que hay epidemias. Ahora sí me pusiste un examen grudo. Pero bueno, te lo traigo de tarea. Vaya, aquí es lo que a nosotros se nos ha ido de la mano. ¿Qué hay que hacer? Hay que retomar esto. Por ejemplo, universidades completas y equipos muy disciplinados estadounidenses están descubriendo en Cornell que la vitamina A, por ejemplo, tiene mucho que ver en el metabolismo de las células beta del páncreas para que estas desdoblen insulina. Entonces, recientemente te están diciendo que tienes que integrar vitamina A a la renovación de la alimentación. ¿Qué productos es útil? Y bueno, aquí son básicamente… Mira, lo importante es que la vitamina A ya incluso la puedes comprar en botellitas en la fármica. Pero hay que tomar la natural también. Natural son todas frutas, verduras, por ejemplo. Zanahorias. Carotenos. Así es. Entonces, todo esto… A nosotros ve, los beta carotenos. Sí, sí, sí. La estás aquí invadiendo. Estás quitando la chama, licenciado. Por eso no hay conejos que se pongan insulina. El caso, entonces, es de que esta transgresión de la dieta, bueno, necesitamos recuperar nosotros nuestra disciplina, verla de una manera más de nutrición y no de un congestionamiento alimenticio de sabores. que, híjole, suena difícil porque somos muchos mexicanos que durante bastante tiempo hemos estado alejados de esto. Esto es desde regresar a los libros de la primaria, las clases de civismo, por ejemplo, donde va desde cómo el comportamiento de la sociedad. Ahí debemos de también ingresar esto. Ahora, de una hamburguesa a una gordita de chicharrón, ¿con qué te vas? Te tienes que escoger. Apagamos los micrófonos del programa y te contesto o lo tengo que hacer al aire. No, la comida mexicana tradicional, con todo y que tengamos. Mira, yo no pienso… Sí, y te voy a contestar como la mayoría de las personas. La hamburguesa, la carne, el aceite que le ponen. La mayonesa. La gordita, las papas, con la que te las comen. Y una rebaneta de jamón ahí para decir… La gordita, sin duda, que es con lo que nosotros nacimos y es nuestra herencia patrimonial, te da maíz, te da frijol, te da chile. Entonces, nuestros aztecas con esto estaban… El chicharrón no era porque no conocían los cerdos, ¿no? No, eso es… Eso es… Sí, sí. No, bueno… Era una gordita de frijoles. Los ibéricos nos trajeron los cascos de Cervantes, de Sancho, lo voltearon y ahí… Las vacías. Exacto. Y ahí ponemos los chorizos a freír y en todos los comales está al revés este sombrero de lámina. Entonces, ahí, bueno, nosotros esta dieta en base, frijol, maíz, trigo, chile, es suficiente para que nuestros indígenas eran verdaderamente fuertes y guerreros. Y más sanos. Muchísimo más sanos. Entonces, señor… Se queda con la gordita de chicharrón. Me quedo con la gordita de chicharrón. Me quita el chicharrón, pero bueno… ¿Sí lo quitamos? Bueno. Miles y millones de guacamayas, entonces… De nopales, una gordita de nopales. ¿Qué te parece? Uy, sería delicio. Y eso es bueno para la diabetes. De verdad que es este buen médico. Es buen nutriólogo. Más bien, ya tengo hambre. Es Gabriel Pérez Corona con Biosalud. Este tema lo seguiremos revisando porque lo de la diabetes es… Se nos quedó. Un aspecto además que hay que insistir mucho. Por supuesto que sí, y es nuestro deber. Muchísimas gracias, Gabriel. Señor. Como siempre. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Dios saludos con el doctor Gabriel Pérez Corona. Continuamos. Vamos a tener la Mesa de Mujeres en la Política, regresando de esta pausa.